hola hola cómo están chicas buenas tardes hoy es se me olvidan los días hoy es martes déjame ver si pela no hoy es miércoles 9 de diciembre estamos ya a 9 de diciembre son las 1 y 6 de la tarde ya estoy aquí estoy un poquito atrasada pero pues quise grabar un poquito porque lo que le tiré a él la semana pasada lo que tenía fue como un vídeo nada más son estoy aquí en la casa que le diré estoy pues limpiando voy a tengo a crío de la vez y si la pueden ver tengo a crío limpiándome la limpiándome el piso y eso para entonces yo ponerme a a mapear ya mismo y ahorita a cocinar que empiezo a cocinar como a las dos porque esta mañana fui a llevar la agua agua a que le pusieran los tintes y eso y más ahorita más por la tardecita la voy a buscar o sea que le voy a grabar cuando esté por allá bueno pues ahora pues déjame ver si le quedan un poquito de lo que estoy haciendo aquí de la limpieza i e Gracias por ver el video. 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 Gracias. Entonces pues miren, estas habichuelas me quedaron de ayer, de la comida de ayer, yo trato de no botar nada porque pues en sí pues eso es pérdida de dinero y además pues que a mí me da pena botar comida. Estas habichuelas me quedaron de ayer, so con ellas como me quedaron bastante, le eché un poquito más de agua, ahora le pongo todo el condimento y eso y con ellas voy a hacer el arroz mucho. Voy a buscar aquí. Y se me olvidó comprarlo, el que tenía era verde nada más. Ay, pero huele divino, como que lo hice ayer. Bien, so de esto le voy a echar, so de esto, le voy a echar esto, el consomé este que es este de caldito de pollo. Le vamos a echar el color, ya se me acabó el depotecito, so compré esto de sobrecito, le echamos sal, le echamos aceite y nada más esperar a que todo se vaya haciendo. Miren qué lindo, miren qué lindo quedó, verdecito. Ay, miren chicas, esta es la que yo uso, es de la marca de de Great Value también. Ay, apaguenos. Esto es lo que voy a hacer, yo la pico así como en como en tiritas y la pongo a sofreír, pero lo que he hecho es un poquito de de un spray que tengo ahí que es de como de aceite. de oliva, y porque esto tiene su misma, como su misma grasita y se fría ahí mismo. Y eso voy a hacer, miren el arroz, ya el arroz se está, se está secando ya. Miren qué lindo quedó. Ahora lo que hago es que le bajo el fuego, le bajamos el fuego y... le doy dos o tres, como, como dos medias, me... lo meneo dos veces más, para bajar un poquito más el fuego ahí. Y, y ya, eso está rapidito, entonces... aquí, lo que voy a hacer es, ah... ir picando esto para, para más ahorita cuando usted le arroz, pues, lo frío de una vez. Sí, así, 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 así Bueno, chicas Ya terminé de mapear aquí La sala Allá está Lunita Por aquí viene Candy Que como ya es tan viejita Ya se pasa caminando de lado a lado Pues si todavía está el piso un poquito Húmedo Ya como de todo, mapeé Ya como de todo otra vez Ahora lo que voy a hacer, acá también Eso tengo que ponerlo en En la guagua Porque eso yo lo tenía en el Acura Eso es como de emergencia Y mi paraguas Que eso yo lo uso siempre Para trabajar Si lluevo o algo, como yo tengo que caminar por la yarda Pues para no mojarme Bueno, pues que le diré En lo que está el arroz Y eso, pues lo que voy a hacer es Que voy a Limpiar esta bandeja Porque esto como es de espejo Esto coge mucho polvo Y yo lo que hago es que la limpio por lo menos Dos veces a la semana Que esté en la presentación de la casa Es en la sala que está Y entonces como yo tengo perritos Pues este A veces se llena de pelo y eso Pero no se crean Pero no se crean chicas Yo tengo Tenemos varios perros Aquí Me están viendo en el espejo De la De la De la cámara De En el espejo De la bandeja Pues Como le iba diciendo Yo tengo Varios perros Dos son mías Y entonces pues está el de mi Que coge un poquito de polvo Está el de mi hijo Que es el perro grande Es Scooby Y está Karma Que es la La de mi nene Pero No por eso Crean que es que La casa tiene un mal olor O está bien sucia No Porque Yo lo que digo es que Después que uno tenga Mantenga la casa limpia Este No marugua Tú puedes tener cualquier animalito Después que tú mantengas Tu casita limpia No No va a pasar No va a pasar nada Eso Este Pues ya limpié ahí La bandejita Y eso Bandejota Esta Esta yo la compré En En Pier 1 Import Cuando estaba encerrando Y me salió en especias Me salió en 35 Pero ya Estaba carísima Pero como yo ya estaba Encerrando las tiendas La agarré Y como es tan grande Pues este No la podía dejar So Ahora lo que voy a hacer Es que le voy a dar Un Una limpiadita Esto es por encinita Porque es que Ya mismo Tengo que terminar La comida Y ya mismo Este Pues sale mi esposo De trabajar Y eso Y Y quiero pues Pues avanzar Aquí pues yo no le paso El spray ese Que es para espejo Porque Esto es Otro material Esto es lo que hago Estoy dando Una limpieza Espress Como digo yo Aquí ve El polvo No se nota Porque como es blanca Pero si La casa me coge polvo Por eso siempre Tengo que estar encima Encima de ella Eso Ya Aquí Y ya Quedó bien Todo Entonces Lo que hago es que Las paredes Estas Como están pintadas Este Yo no quiero que Esa pintura Como está Eso hace De hace poquito Yo lo que estoy haciendo Es que la Estoy Limpiando Los chelis Eso Con un pañito De Es como De Peluito Yo no se Ni como Que materiales Y ese Pero lo que hago es que Con ese pañito Seco Se lo estoy pasando Por toda La superficie Allí Allí Y nada pasa La pintura Se queda intacta Entonces Que más Pues nada más Ya está la casa Ahí Ahí Más o menos Limpiacita Voy a coger Estas cosas De aquí Y este Esa también Esta Mesita era negra Y yo la pinté De ese color Entonces Pues Ahora Termino de Termino de De limpiar Esta Esta bandejita También Esta yo la conseguí En Berlinton Esta la termino Limpiar Y me pongo Entonces a freír La La jamonilla 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 miren chicas que lindo se ve la jocito ya está ahora lo que hago es déjenme poner la tapa así que no se vaya a caer voy a hacer un ruido grande ahora lo que hago es que esta ya es la última vez que lo lo viro, lo manejo y eso porque yo quiero mejor de que esté todo que se está cocinando todo parejo entonces un tip que le doy traten siempre de hacerlo así como una montañita porque así pues el arroz se le pega menos de de los bordes ¿ves? porque ahí fue cuando hirvió el agua entonces yo lo que hago es que siempre lo hago así como una montañita y es menos el pegado que se le hace el arroz ahora lo dejamos allí y nos ponemos a a freír las amonillas las voy a poner por aquí para que vean y no lo dejamos aquí y no lo dejamos así como una montañita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.